Cuando yo lo vi, cuando lo balasearon y todo, yo vengo de adentro, de adentro, él venían unos tíos con él, que no sé ni los nombres de las personas, venían con él, hubo balaseados, él estaba muerto, él dijo que cuando él se muriera, a él sombrero no se le iba a caer, porque él era calvo, no se le iba a caer, a quitar, él cayó y cayó con su sombrero puesto, entonces cuando yo salgo para afuera, de frente estaba una cocinita, y estaba mi hermana la mayor, torteando, porque echábamos tortillas para el restaurante, y le dice, grita ella, córrale, córrale, baje en el suite, porque nos estamos quemando, era la humadera y la balacera que había, cuando ya vengo para acá, yo ya me caí. ¿Se desmayó usted? Me desmayé.